Habrá jueces 4 capítulo versículo 14 Dice entonces Débora dijo a Barat Levántate porque este es el día que Jehová ha entregado a Císara en tus manos No ha salido Jehová delante de ti Y Barat descendió del monte de Tabor Y diez mil hombres en pos de él Amén, amén En esos capítulos, amados hermanos, el 4 y el 5 Vemos como el pueblo de Israel había pecado contra Dios Se había dejado a Dios Y Dios lo había vendido al pueblo enemigo, al pueblo de Canaán Y el rey de Canaán, pues había también un, el enemigo tenía un general que se llamaba Císara Y Císara representa un enemigo, representa un general de las tinieblas, una entidad demoníaca En ese tiempo las guerras eran físicas, pero ahora son espirituales Pues en ese tiempo, verdad, como le dije, Dios había vendido al pueblo de Israel al enemigo, al rey de Canaán Y pero ellos clamaron a Dios, clamaron a Dios Y entonces en ese tiempo quien estaba como jueza Era una mujer llamada Débora Y vamos a estar hablando de tres personas muy importantes Vamos a hablar de Débora, vamos a hablar de Barat Y vamos a hablar de Jael Y estas tres personas Hoy Dios va a querer que se levanten las Débora, los Barat y los Jael Débora dice la palabra que era una mujer Era una mujer, verdad, que fue marcada con un propósito Como todos nosotros desde antes de la fundación del mundo Desde antes que estuviera en el vientre de su madre Y una mujer que con un propósito La primera jueza mujer que gobernaba, vamos a decirlo así, bajo el temor de Dios Y ella era consejera, ella era la que iba a buscar consejo, a hacer justicia Y todo ella lo hacía, verdad, porque era una mujer de fe Una mujer que vivía bajo el temor de Dios Y en ese momento que este pueblo, verdad, el pueblo de Israel Ha desobedecido a Dios y ha sido vendido Dice la palabra en esos capítulos Que estaban las ardeas desoladas Estaba todo abandonado, estaba todo descuidado Estaba todo como hoy día Como estamos viendo hoy Todo el que tiene ojo espiritual Para ver cómo está el mundo Cómo están las cosas Cómo anda la familia Cómo anda el matrimonio Cómo andan los hijos Cómo está el mundo Abandonado, desolado, descuidado Porque tantas cosas que estamos mirando Que suceden cada día Entonces en ese tiempo Esta mujer al ver Era la que verdad gobernaba Era la líder, era la profeta Ella era una mujer casada Era una mujer de compromiso Era una mujer de fe Una mujer que gobernaba bajo el temor de Dios Ella dice Ella se da cuenta Cómo está todo Y ella dice Hay que levantarse Alguien tiene que levantarse Y esa es la motivación de esta tarde De hoy, de esta palabra Alguien tiene que levantarse Y ella dice Ella va donde Barat Barat es el general Del ejército de Israel Pero un ejército Mucho más pequeño Que el ejército del enemigo Y me llama Cuando ella se le acerca A Barat Y ella le dice Hijo de Abinoín De sede de Nestalí Y le dijo No te ha mandado Jehová Dios de Israel Diciendo Ve junto a tu Junta a tu gente En el monte de Tabor Y toma contigo Diez mil hombres En la tribu de Nestalí Y de la tribu de Sabulón Y yo atraeré hacia ti Al arroyo de Sison A Cícera Capitán del ejército enemigo Ella le dice No te ha mandado Dios No te ha mandado Jehová Y cuántas cosas No habrá dicho el Señor A nosotros Que hagamos Y no lo hemos hecho Pero lo que me llama Absolutamente la atención Que Barat le dice Yo iré Si tú vas conmigo Pero si tú no vas conmigo Yo no iré Y así hay mucho Barat Hombres que están dispuestos A ir A hacer las cosas Pero necesitan El empuje de alguien Al fin y al cabo Él hizo lo que tenía que hacer Porque ella le dijo Que fuera Que ella iba a ir con él Porque él entendía Que necesitaba Son esta gente Que necesitan un empuje Que ellos están dispuestos Pero que quizás Ellos solo No determinan Hacer las cosas Y ella le dice Yo voy contigo Pero tan pronto El enemigo Se enteró De que Sí, Sara De que Las noticias De que Barat Iba contra él Pues el enemigo Con todo su poderío Se levanta Pero llega el día Que ella le dice Débora le dice A Le dice a Barat Levántate Que fue lo que leímos Levántate Porque este es el día En que Jehová Ha entregado a Císara En tus manos Y Jehová O sea No te preocupes Porque ya Jehová Está delante de ti Císara Representa Todo lo que el enemigo Ha querido robarte Tu familia Tus hijos Que quizás Están Descarriados Que quizás Están en drogas Que quizás Están Que no buscan De Dios Que quizás Están En pornografía Que quizás Están En adiciones En el alcohol En lo que sea Quizás Te has robado Tus finanzas Y hoy es el día Dice el Señor Hoy es el día Hoy es el día De que Jehová Va a hacer Que Císara Se ha derrotado Entonces Ella sale ¿Verdad? Él busca Su ejército Forma Diez mil hombres Sale Pero como ella Le dijo Dios Ya iba Delante de él Y dice Que Dios Me llama La atención Que él sale Pero él no tuvo Ni siquiera Ya Jehová Quebrantó El ejército Del enemigo Y Y Barat Pudo ¿Verdad? Seguir detrás Del ejército Pero Ya después Que quebrantó Jehová Al enemigo A Císara Císara Se tiró Del carro Porque le estoy Parafraseando Porque realmente El tiempo No alcanza Y dice Que él Salió Corriendo A esconderse A la casa De una mujer Pero Barat Pudo Derrotar El ejército Y todo O sea Estamos viendo Estamos hablando De dos personas Empezamos hablando De Débora Como mujer Como una mujer Que era jueza Era esposa Era una mujer Profeta Era una mujer Que juzgaba El pueblo De Dios Y como ella Se dolió Dice que ella Vio Que las aldeas Estaban Estaban Desoladas Y ella Se levantó Y dice Que se levantó Me levanté Como madre De Israel O sea Tiene que Despertarse En nosotros Ese espíritu De entender Que como está El mundo Como están Las familias Como están Los matrimonios Como está Aún La misma Iglesia En las naciones En todas partes No podemos Quedarnos De brazos Cruzados Por eso es Que Dios Anda buscando Intercesores Anda buscando Personas Que se pongan En la brecha Anda buscando Hombres Y mujeres Que seamos Los Barat Las Débora Y las Jael De este tiempo Que estemos Dispuestos A hacer La asignación Que Dios Nos ha indicado Que estemos Dispuestos A batallar La batalla De Jehová Porque Si batallamos La batalla De Jehová Él batallará La batalla De nosotros Tenga por seguro Eso Entonces Dice Que en ese momento Usted lo puede leer Capítulo 4 Y capítulo 5 Dice Que después Que el enemigo Se vio Que ya Jehová Lo había quebrantado Se tiró De los carros Se fue corriendo A entrar A la casa De una mujer Llamada Jael Él quería irse Allí Como a esconder Mire como El enemigo Que es tan poderoso En este momento Entra a esta casa Quizá creyendo Que ha entrado A la casa De una mujer La mujer Mayormente Él podría creer Aquí estoy seguro Aquí yo voy a venir Y voy a hacer De la mía Una mujer Que muchas veces Dicen que la mujer Es el sexo débil Sin embargo Llegó a la casa De una mujer De valor Una mujer Una mujer Valiente Una mujer Llena del espíritu De Dios Una mujer De carácter Una mujer De arrojo Una mujer Que cuando Lo vio al enemigo Entrar En vez de temer En vez de tener miedo En vez de Atemorizarse Esta mujer Lo que hizo Fue que le dijo Ven Entra Entra Y lo mandó A entrar Y él Entró Confiado Y él Ella le buscó Una manta Porque lo vio Quebrantado Y cuando le entregó La manta Él le pide agua Y ella En vez de agua Ella le da Leche Y dice Oiga Cuanta astucia Cuanta sabiduría Esta mujer Nadie le había dicho Que él andaba huyendo Y que él era Pero ella tenía Discernimiento de espíritu Y entendió Que ese Que ese hombre Era el enemigo Entonces Él se duerme Y ella Inmediatamente Coge Una estaca De la casa Y coge Un mazo Y clavó La estaca En la frente Y el hombre Cayó muerto El enemigo Fue vencido Pero por qué Fue vencido El enemigo Fue vencido Porque hubo Una mujer Que cuando vio Todo desolado Cuando vio Que todo estaba Arruinado Cuando vio Que todo estaba Descuidado Dijo Alguien Tiene que levantarse Y esa fue Débora Pero también Barat Salió con Débora Con su ejército Hizo su parte Pero también Está Jael Y dice la palabra Que Dios La llamó A Jael Bendita Entre todas Las mujeres ¿Por qué La llamó Bendita? Porque Ella peleó La batalla De Jehová Porque ella Tuvo el arrojo La determinación El valor Para hacerle frente Al enemigo Así como El enemigo Penetra En las casas En nuestros hogares En las familias En las iglesias En todo lugar Con tus finanzas Con todo Él puede penetrar Pero Tenemos El Espíritu Santo Tenemos el poder Para nosotros Derribarlo En el nombre Poderoso De Jesús Así que no importa Por qué situación Tú estés Batallando Qué situación Es la que Estás enfrentando En tu casa Pero Lo importante Que tú sepas Es porque Veo personas Que están Decaídas Personas Que han tirado Que han dicho Yo voy a tirar La toalla Ya yo no sé Qué hacer Personas que dicen Ya yo no tengo Fuerza Ya yo he orado Muchas veces Ya yo Tiro la toalla El Señor Te dice en esta hora Levántate Levántate Porque tú tienes El Espíritu Santo Contigo Y si tú estás Con el Señor Somos más Que vencedor En Él El Espíritu Santo Tú no estás sola Mujeres solteras Que a veces dicen Yo estoy sola Yo no tengo ayuda Yo no tengo Un barat A mi lado Si tiene un barat A tu lado Gloria al Señor Pero si estás sola El Señor te dice Levántate Porque tiene El Espíritu Santo Y tú y Dios Son más que vencedores Así que no puedes callarte Mujer No puedes tirar la toalla Tenemos que orar No solamente por nuestros hijos Que Dios nos ha dado a nosotros Pero también por los hijos Por todos esos hijos Que pueden ser hijos espirituales Porque podemos orar Por los hijos Por la juventud Por los matrimonios en general Porque realmente Dios nos está llamando A levantarnos Dios no quiere personas Que simplemente Somos cristianos Somos hijos de Dios Somos personas Que no estamos llamados A estar como un fanático En las gradas Estamos llamados A estar en la cancha Peleando la batalla La batalla del Señor Con la ayuda de Él Somos más que vencedores Porque como dijo Mardoqueo Cuando le dijo a Estel Para esta hora ha llegado Y si tú no hablas Respiro y liberación Vendrá de otra parte Vendrá de otra parte Pero que sepas tú Que si tú no lo haces Va a perecer Junto con el pueblo Entonces si tú no oras Si tú no lo haces Si tú no oyes La palabra de Dios Que te está llamando En este día A levantarte A interceder Que lo que está Decaído Que lo que está Arruinado Que tú estás mirando Si Dios ha permitido Que tú veas ruina Que tú veas cosas En decadencia Sea en tu casa Sea en tu vecindad Sea en tu nación Sea en las naciones Sea en la iglesia Es para que Haga algo Dios nos permite Que tú veas las cosas Para que simplemente Te quede ahí Sentada Y no haga nada Él está llamando A un pueblo Y dice la palabra Cuando venga El hijo De Dios A la tierra ¿Hallará fe En la tierra? Y yo digo que sí Que hallará fe Porque siempre Hay un remanente Siempre hay un remanente Fiel Siempre hay un remanente Que está dispuesto Siempre hay un remanente Que no ha doblado Sus rodillas Ante los baales Así que te invito En esta tarde A levantarte En el nombre de Jesús A creerle a Dios Porque eso que Él te dijo Para que tú Que ya tiene Mucha palabra de Dios Porque has sido Y llena Pueda parir Y que ese espíritu De paternidad En ti En el que está En la audiencia Pido a Dios Que crezca Ese espíritu De paternidad Que hayan hombres Y mujeres Que estén dispuestos A levantarse Que estén dispuestos A decir Yo me levanto Por mi familia Yo me levanto Por los matrimonios Yo me levanto Por mi ciudad Por la iglesia Por todo lo que Estoy mirando Que está desolado Dice aquí Que Ella dijo Las aldeas Está conectado Que tú Tú puedas Calle Mis huesos Mis huesos Salga la batalla ¿Cuándo vamos Quién sabe si una palabra ¿Quién sabe si una palabra Tuya Quién sabe si una oración Tuya Quién sabe si por tu interceder Esa alma que estaba perdida Mañana puede ser levantada Y estar siguiendo a Dios Oh gloria a Dios Mi alma te alaba Jehová Mi alma te glorifica Vamos a levantarnos Con ese espíritu De paternidad Eso es lo que Dios Nos está llamando Como pueblo Ella misma dice Despierta Despierta Débora Despierta En tona cántico Levántate Vará O sea Ella misma Entiende que tenía Que levantarse Ella era la juez Y ella misma En un momento Dice Despiértate Débora Ella misma Despiértate Mujer de Dios Despiértate Hombre de Dios Joven de Dios Es tiempo De creerle a Dios Es tiempo De obedecer Su palabra No fuimos llamados Hay que dejar el redil Es tiempo De salir atrás De esa oveja perdida Es tiempo Es tiempo Es tiempo De clamar Aquí le dice a Jael Oiga lo que le dice a Jael Porque esta mujer Débora Además de ser profeta También escribió Este cántico Era poeta Ella dice Sobre las mujeres Bendita sea en la tienda Es hablando De Jael Dios la declaró bendita La declaró bendita Entre las mujeres La declaró O sea que por luchar Y vencer al enemigo Ella fue bendita En su matrimonio Bendita con sus hijos Así que en esta hora Yo llamo Yo clamo El Señor está llamando Y está clamando Por esos hombres Barat Hombres de Dios Por esas mujeres Y como Débora Y como Jael Para que Intercedan Por lo que están viendo A su alrededor Que está destruido Que está desolado Que está decaído Es tiempo De levantarse Es tiempo De levantarse Es tiempo De levantarse Dice el Señor Así que en esta hora Usted tiene la oportunidad De llamar Y llamar